¿Por qué arrancaron tan mal? La idea que después tuvimos, ellos jugaron al límite y nosotros tenemos que jugar así, es lo que proponemos y esos primeros 5 minutos no lo hicimos, estuvimos muy pasivos, poco agresivos y bueno, por suerte tuvimos tiempo, le pudimos dar la vuelta y nos acomodamos dentro del partido, pero no lo podemos volver a permitir. ¿Cómo imaginás el miércoles? Nada, más duro, más agresivo, es su última chance ellos, van a dejar todo y tenemos que estar preparados para que nos van a defender muy duro, nosotros tenemos que plantear la misma defensa de hoy. Y después correr, correr contra ataque y jugar cómodos acá en ataque, jugar simple sobre todo, lo hicimos, por ahí nos costó porque ellos la verdad defienden muy bien, no hay que quitarle ningún tipo de mérito, pero tenemos las ganas y el deseo de estar en semifinales, estamos a un partido. Ahora el miércoles tenemos la primera chance y hay que dejar todo, estamos en la misma condición los dos, hay que dejar todo nosotros porque no podemos dejar pasar la chance y ellos porque ya no tienen otra chance.